A ver pues El mismo, revancha A ver ahí al Rolas tú Yo nunca le hago Ya se fue No, ahí están Aguántame, ahí están Yo nunca hago cambios, güey Mande ¿Qué onda? ¿Me escuchan? Es que teníamos el NAD Pero ya me salí El NAD ¿Qué tenías, güey? El pedo del NAD ¿Qué tenías? No, mami, no te escucho, güey Se corta, no sé si me corta miedo a ti, güey Oh Ya está, cámara, güey Pues cámara A ver si poden que estos equipos Pueden mantener Ese ritmo que demostraron en el último partido Maren el cuerpo a cuerpo por el balón Sí, bien, cómo se comió el defensor Pero qué bonito, qué bonito Ya está conmigo Se tenía buena pinta, termina en nada Se corta, güey Se corta, güey No sé qué pedo Que se le corta, este Contro Tú lo escuchas bien Yo lo escucho bien, Alcalá Sí, sí Yo apenas lo escucho, güey Ahora es otro grupo Pinche machete, güey Aguántame Ponle pausa a tú, bye Dale Dile que haga otro grupo Porque no me escucha, güey Sí, ya, ya Sí Un ante, un ante ¿Qué onda? ¿Ya me escuchan? Yo ya te escucho ¿Qué pedo? ¿Ya te escuchan bien? Sí Bueno, yo sí los escucho a los dos bien Ok Yo no escucho al machete, güey Lo escucho a trabado, güey No sé qué pedo Aguanta, deja Terminamos el partido, Alcalá Pero tú me escuchas bien a mí Pinche Pinche Bye Sí, güey Yo a ti Te escucho bien Entonces, quién sabe Cualcha el pedo Dile que ahorita Que terminamos el partido Dile que lo esperes Ahorita que terminamos el partido Alabrita David Silva Vincent Company Esa pelota que sube para encontrarse con el Kun Agüero Tony Kroos Gran anticipo para evitar oportunamente la barrida No mames, que pinche paradón Puta madre Siempre que hablamos del Manchester City Pensamos de un equipo Que ocupa los puestos de privilegio En el fútbol de Inglaterra Y se nos olvida que a finales de los 90 Este club jugó en la tercera división Que pedo Salio mía Cinco de la peru Esa pelota se desvía y sale Se viene el centro Centro peligroso Pero llega bien el defensor Venían bien y han perdido Esa pelota que sube para el... Ah no No mames Que pendejo Enchilla yo al puro pendejo la tenía Ah no, fue al agüero David Silva Balón para Karim Benzema Uy, que bonito gol Apareció con la de Calavera No sé qué pedo con el fútbol Leen Échale, échale ¡Penal! El árbitro que está mostrando El arquitecto amarilla Cristiano Ronaldo No, 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 no Agüenta la barrera y el impacto de la pelota Por poco Ni brincó, pero le pegó Pablo Zabalita ¡Cólaro! ¡El cuna güero! ¡Ah no mames! Ha estado espectacular recuperando la pelota ¡Ay! ¡Qué bonito! No, no, no No, no, no ¿Quién podrá llegar? Y un ataque que prometía chocado con la defensa. Bien abierto, marcando posición. ¿Nada? Qué feo. No, güey. Eso no falta, güey. ¿Qué tengo? Ítimo, ¿no? No está rifando. No mames, no está marcando nada. ELEGANCIA, CLASE, INSPIRACION. David Silva Bien, bien ¿Qué dijo el Calatra? Sí, le dije que aguantara Sergio Ramos Te hizo mosca No, no, no Buen disparo Ha hecho todo bien para tapar este disparo La pelota sale y se viene Un córner No mames, ¿qué pedo con eso? La cota, güey Madre a los p*** No Oja, güey Qué mamada Han echado a uno de sus mejores jugadores Ataca bien este tiro libre Qué tranquilidad para detener esa pelota ¡Ole! ¡Qué bien que la hizo! Samir Nasri No fue Ah, no mames Se la mandé Yo el p*** árbitro No me marco ni penaltos Les queda la pelota en la mitad de la cancha Esa pelota que sube para encontrarse con el jorabuero Contacto, güey Se metió como una flecha dentro del área ¿Qué pedo? ¿Qué onda, Calatra? ¿Ahora sí me escucha? Ese p*** control, güey Bien cortado, pero sí, güey Ahorita, es que como estoy transmitiendo Y transmitiendo, estoy grabando Quiero que se escuchen al bote No, pues quién sabe qué dijo Pero órale, güey No, manches Es que se escucha bien cortado, güey Ya me quitaste dos golesitos, finche Dos goles que te quité y afuera ganando Ya ponle como que fuéramos empates, güey Pero me la comí, güey Porque si ya me la habías hecho una vez Me la ibas a hacer otra vez Ah, qué buena Muevanse, güey Con la pelota Carvajal Y el jugador que sale con una genialidad Para evitar la barrera del rival Esta parece enorme El defensa sale avante en esa Buena carga Tony Cross Cristiano Ronaldo Esquina No, mames Puede ser el córner que les dé la igualdad Aguanta, pausale Bueno, juégale, juégale Ok Aguanta, aguanta Qué pedo con esta mierda Ya dale Uy Uy No había cabezazo Que sorprendiera este el giro Otra vez a jugarla desde el córner Ahí lo ven hasta el momento Los tiros de esquina que se han pateado No, mames Me expulsamelo Qué chingada madre Si estos ya los tenía bien metidos, güey Ya no los meto, ahora Mira Con qué facilidad lo hace Qué feo Qué feo ¿A dónde? Qué buena pelota metida Pero se queda corto No, mames No, mames No te estoy tomada David Silva No, mames Dame, güey El que asuma más riesgo se queda con el partido Le quedan pocos minutos Luka Lo exigen al arquero que se queda con ella Esa es como toca la pelota Esta pelota lleva dedicatoria Y el balón que se va a jugar desde el fondo Alexander Kolaro Alexander Kolaro Samir Nasri Quizá por acá encuentra la oportunidad Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota Edín Seco No, mames Qué feo Cristiano Ronaldo Balón por arriba para James Rodríguez Devolviendo la pelota a su arquero Solo dos minutitos Le quedan al partido Buscaron robarle la pelota Derribarle en el camino Pero sigue en pie No, qué pendejo Sí, güey Ya mames No, mames Qué mamada Ah, ya estuvo Dale pues Ya estaba ahí Ya está chido Igual Y luego nos aventamos otro Dale control va Dale